Quiero decir, ¿tú piensas que lo que ha dicho Powell podría no ser exactamente lo que se hará? En el sentido de que podrían no estar cuatro incrementos del tipo de interés este año, si la inflación va a ralentizar, o se confirmerá lo que ha dicho Powell. Y también en Europa, ¿piensas que podría no aumentar el tipo de interés? ¿O no? Sí, pues mira, nosotros para 2022, BBVA Research espera precisamente que haya cuatro subidas de tipos de interés y que se confirme lo que ya ha adelantado Powell. Obviamente siempre estamos hablando del escenario base que tenemos ahora, si no se confirma ninguno de los elementos de riesgo que hay que son importantes. Pero claro, con los niveles de inflación que tiene ahora Estados Unidos, lo normal es que la política monetaria empiece a normalizarse rápidamente. El mercado está descontando ya un aumento entre este año y el año que viene de 200 puntos básicos. Y aún así, con los niveles de inflación que tiene, los tipos de interés reales seguirían estando en terreno negativo, lo cual no deja de ser una política monetaria que trata de normalizarse, pero lentamente, ¿no? Porque con tipos de interés reales negativos no podemos decir que la política monetaria esté siendo particularmente agresiva, ¿no? Y en Europa, teniendo en cuenta las previsiones de inflación que manejamos, teniendo en cuenta que a finales de este año y a lo largo del próximo año, pues estaremos con una inflación ligeramente por debajo de los objetivos del Banco Central Europeo, en la medida que las expectativas de inflación siguen ancladas, siguen bien ancladas a medio y largo plazo, pues tampoco vemos motivos para que el Banco Central Europeo aumente tipos de interés. Lo normal es que este año lo que haga sea, pues eso, poner fin al PEP, a la compra de bonos de la pandemia, que esto ocurra en marzo de este año, y que luego la compra de bonos del programa normal, del APP, pues que se vaya reduciendo y aquí pues habrá más tiempo, ¿no? Hasta mediados del 2023. Por lo tanto, estamos hablando de una divergencia, ¿no? En términos de política monetaria, más agresiva en Estados Unidos, pero con tipos de interés reales todavía negativos, y en Europa, pues con tiempo para ir eliminando todas estas políticas expansivas de quantitative easing que se han ido poniendo en marcha como consecuencia de la pandemia, pero más lentamente. Europa, yo creo que el debate este año no va a estar tanto en términos de la política monetaria, sino más bien de la política fiscal, del restablecimiento, de la vuelta a las reglas fiscales en 2023. ¡Gracias!